Bueno, pues hoy tenemos un hermoso día y según veo, el bebé paloma, aparte de que no tiene lleno de jaja, está creciendo súper rápido. Según veo, después de estar lleno de pelos amarillos, ya se está llenando de plumas negras. Mira Tomás, qué grande te estás poniendo ya. Ajá, miren eso, está creciendo súper rápido. También espero que se ponga menos feo. No sé, parece que él está bailando una especie de baile o algo por el estilo. Me veo llegar y está bailando algo. Eso sí, que esto está lleno de... Bueno, no voy a decir. Bueno, pajarito, dile adiós a tu público que te sigue. Y mira, ya está lleno de plumas negras. Qué cosa, eh. Está creciendo bien rápido. Llama, déjalo tranquilo. Y su madre debe estar por ahí, volando. Y tenemos un hermoso y soleado día aquí, en la ciudad de Osburgo. Tomás, dile adiós a todos. Bueno. Qué grande estás, Tomás. Adiós. Chau, chau.